¡Hey muy bien! ¡Soy comentando! Yo ya os traigo un poquito de Blackout Black Ops 4 El primer video de hoy Luego tendréis un par de videitos más Y bueno, en este caso os venía a traer el último Una serie de desbloque, ya hace una semanita más o menos Al señor Menendez que con el último parche Pues le bajaron un poco la dificultad A la hora de hacer el desafío Ahora os lo voy a explicar y todo eso Y os voy a enseñar evidentemente como siempre La partida un poco cortada y una serie de consejos O de cosillas que estamos haciendo en la partida Comentarla un poco por encima, si más ya sabéis que yo este tipo de partidas No las grabo en live porque solemos jugar por la noche Y como no pude hablar alto Pues sería un gameplay un poco mierda en live Así que bueno, la partida justo me puse a grabar por aquí No sé por qué, me di cuenta que tenía la capturadora apagada Así que la encendí y ya está, ¿no? Entonces en este caso ya empieza la cosa interesante Casi me atropellan, consigo eliminar uno de los del camión Pero al matarlo dentro del camión Pues se lo pueden llevar, ¿vale? Entonces pues no pudimos rematarle Y luego creo que vino un señor con coche o algo así, no sé O sea, fue una partida un poco extraña En este caso, ¿vale? También estábamos Aparte de que yo todavía no había encontrado el relicario Porque el objeto que hace falta para poder desbloquear a Menendez Que recordáis que es el enemigo number one En la campaña de Black Ops 2 Necesitamos el relicario, es un objeto Que se encuentra siempre en suministros, ¿vale? Los que tiran los aviones Con lo cual necesitáis un suministro sí o sí A la hora de conseguir el personaje Y que os toque, tenéis que tener un poco de suerte, ¿no? Y bueno, aquí finalmente Daikiri le mete un francazo Al señor que se sepaba en el coche Que le habíamos dejado tocado Y pues le recojo para pirarnos a la zona de obras Pero que como os digo, en este caso Aparte de yo todavía no tener el relicario Daikiri había encontrado tanto un francotirador Es decir, pues para intentar el desafío de Resnov Y sobre todo, lo más importante El gorrito de Resnov Que sabéis, es un desafío bastante complicado, ¿no? Que tenéis que matar al enemigo a 200 metros Entonces le dije a Daikiri Como el... bueno, mis trompos particulares Como siempre, con el coche Si veis mi habilidad de conducción Como ya os dije la otra vez Lo mejor a la hora Aquí creo que estaba buscando A ver si había alguno rezagado y tal Pues había alguno caído o lo que sea Pero no Finalmente le dije, venga Como se ha cerrado dentro Vamos al edificio de obras Y desde ahí tienes distancia de sobra Para conseguir el desafío de Resnov Así que, bueno, pues subimos al edificio Y seguramente siempre El 99% de las veces En obras siempre hay un... Vamos, uno o dos o tres o cuatro Campeando, ¿no? Incluso puede haber varios equipos Uno en cada planta Entonces dijimos, vale Vamos con cuidado Vamos a dar la vuelta por aquí Y subimos las escaleras en silencio A ver si les podemos pillar, ¿no? Porque lo más probable es que hubiese gente No fue una partida con tampoco demasiadas kills Sí que es verdad que ese, por ejemplo Que he matado en el camión Pues lo reanimaron No me dio tiempo a matarle Pero como veis Subimos un poquito en sigilo En este caso Sin hacer ruido Daikiri tenía silencio mortal Yo creo que no Así que cuando veía que estaban disparando Porque les escuchamos Estaban disparando ellos A alguien de las casas y tal Pues lo que hicimos fue Subir en silencio Y aprovechar A que estaban disparando Para pegarles Ahí Daikiri, como ves Le mete un francazo a uno Ahí no, súper empanado Que había matado a su compañero Y no se gira Pero bueno, le mató yo fácilmente Con la ICR Y nos quedaba uno suelto por ahí Que estaba escondidito Creo que en la parte izquierda No lo sé si ahora mismo Pero bueno Como os iba diciendo Al fin y al cabo Necesitáis el relicario En este caso Como os digo Todavía no lo tenía Lo recojamos de un suministro Que cae en la playa Que ahora lo veis Y lo enseñaré Y mientras tanto Pues estábamos intentando A ver si Daikiri Podía conseguir la kill Pero básicamente es Conseguir dos bajas a escopeta Y ahora preguntaréis ¿Hay dos escopetas en el juego? ¿Cuál es la mejor? Pues a ver Tenéis dos opciones La SG12 Que sabéis que es semi-automática Pero realmente He de decir Que no llega muy lejos Teniendo en cuenta Que en verdad Normalmente las instancias Son bastante largas O te acercas muchísimo O te van a saltar Un montón de hitmarkers Y de hecho Si consigues escopeta La de la SG12 Recomiendo que le pedáis A algún amigo O que encontréis por el suelo O que lo equipéis Un cardro ampliado Porque si no tiene Muy pocas balas de serie Y con el ampliado Aún así tiene bastante pocas Así que cuidado con eso Y luego la otra opción Sería la otra escopeta La que consigo yo El desafío en este caso La MOG Que la MOG Es muy buena en blackout Pero tiene un pequeño problema Y es que si no le pones Cañón largo Llega muy poco Con cañón largo Llega bastante lejos Pero también depende Del blindaje Barra vida Que tenga el enemigo Yo creo que consigo Equiparme una con cañón largo Y sobre todo Muy importante en este caso En vez del cargador ampliado En la escopeta Que además no sé si te deja Es muy importante Que os pongáis El cargador rápido Porque mete las balas Súper rápido Te mete todas las balas Del tirón en la escopeta Entonces Es bastante bueno eso De hecho no sé si en este gameplay Yo lo llevaba Pero De vez en cuando Me he encontrado alguna escopeta En plan mojtártica Y me la he quedado Porque es bastante buena Y he conseguido bastante skills con ella Pero como veis Ahí está el relicario Vale Y bueno pues Aquí lo único es que Yo no tenía escopeta Ahora mismo Tenía que buscar una Porque el problema Muchas veces de lo que pasa Con este desafío Ahí como veis Es mata a dos enemigos a escopeta Y termina la partida No te pide quedar en ningún top Absolutamente en ninguno ¿Cuál es uno de los problemas Que te puede plantear este desafío? Aparte de que es entre comillas Complicado que te toque Porque no todas las partidas Puedes recoger un suministro Aparte No siempre en el suministro Está garantizado que venga Porque hay más desafíos Que te pueden tocar en suministros Como el de por ejemplo El de Bruno Que ya vimos en un vídeo A partir de ahí Tienes que buscar una escopeta Yo como os digo No recuerdo exactamente Creo que la tenía ya en el inventario O me la dejó algún amigo Creo que Yo creo que la tenía en el inventario Guardada ¿Vale? Pero bueno Igualmente Por ejemplo El otro día Que hace poco Se sacó también El compañero de aquí El desafío Lo que hizo fue Buscar en alguna de las casas Típicas casas ¿Vale? Os metéis A ver si A ver Primero que no hay nadie campeando Eso es lo primero Y en segundo lugar Intentad buscar Alguna escopetilla Normalmente es más O sea Es de los drops más comunes Pero como os digo Prácticamente es indispensable Que tengáis cañón largo Porque si no Va a costar Antes va a matar a la gente Y tiene que ser muy cerca Y también os recomendaría Que le pongáis El cargador ampliado En la SG12 O el cargador rápido En la MOG Y bueno Ahora veréis como lo hago yo un poco ¿No? Pero jugando un poquito Con las coberturas Jugando un poco también Con el tema de las stuns Que son muy importantes Para acercarte Sobre todo Si el tío está campeando En alguna casa o tal Es bastante fácil El matarle El problema es Cuando tienes El... A la gente lejos En blackout ¿Vale? En plan detrás de un árbol En coberturas Que lo ves súper lejos Que dices que sí Vale con un sniper Con un ICR Le puedo pegar algún tiro Incluso matarlo Pero con una escopeta no Porque no llega Y en caso de que llegase Tengo que darle muchas balas Así que Os voy a dejar ahora mismo El momento En el que voy a matar A un par de personas Con la escopeta Uno de... Bueno es que realmente Yo no estaba buscando desafío Pero me lo encontré Y dije mira Ahora que tengo escopeta Aprovecho Realmente ha quedado Una zona bastante mala Para jugar a escopeta Porque es súper abierta O sea es lo peor del mundo Pero la verdad es que Tuve bastante suerte Porque los enemigos Uno lo pille de espaldas Y el otro se acercó Y se la liamos bastante ¿No? Pero bueno En esta situación ¿Vale? Como os digo Estábamos intentando buscar Distancias lejanas Para Daikiri ¿Vale? Porque el desafío de la escopeta Dije mira Pues cuando se cierre la zona Intentaré pillar a alguien Y ya está Ya que el de Resnov Es mucho más complicado de hacer Que este Además el de Resnov Aparte de matar a alguien Te pide un top mínimo ¿No? En plan tenías que quedar Depende si estás jugando solo En squad o en duos Os lo expliqué Te pide un diferente top Aunque hay algunos desafíos Que los han puesto más fáciles Pero el de Resnov Concretamente Ese no Pero vamos Que estábamos tanteando Como sabíamos que había Tanto gente campeando En la asocianera Como tanto gente campeando En el edificio de la derecha Así que dijimos Mira vamos a guardar metros Para que pueda hacerse el desafío Que aún así No sé si son 200 metros eso Creo que sí Pero no estoy del todo seguro Y como veis De vez en cuando se asomaban Les pegaba unas valillas Para ver si no Si Daikiri también les podía pegar Para que no les hiciera hitmarker Que creo que estaba con el paladin Y bueno pues Esperando, esperando, esperando Al final como os digo Los enemigos se fueron acercando Un pareado No os preocupéis Que para que no os pongáis tristes Ya que la partida Como veis Tampoco son de muchísimas kills Ni mucho menos Esto es una partida Muy completa Con un montón de kills He pensado para el final Poneos un clip Que estoy guardando Como os digo Estoy haciendo una especie De recopilación De clips que me van pasando Y tal Para hacer un video De funny moments O de victorias épicas Y tal Bastante chulo Pues os voy a poner un clip Que hice hace un tiempo Que me gustó mucho Y que creo que os va a encantar Bastante Así que bueno Aquí como veis Ya empieza un poquito El tema del salseo Como veis Empiezan a cruzar entre ellos También me pegan Desde la gasolinera Empiezan a salir de ahí Naguiri consigue tumbar a uno Que como os digo No sé si realmente Eso llegan a ser 200 metros Yo personalmente Creo que por ahí anda la cosa Y bueno Pues había visto Que ya están saliendo de la casa Es que yo no sé Por qué la gente Espera hasta el último momento Para salir de la casa Con la zona encima y tal Aquí me quedo sin balas De la ICR Como veis He dejado tocado A todo el mundo Y dije vale Tengo la escopeta Tengo el desafío Sé que ha venido un tío Por la parte derecha Así que voy a pulsearle a tope Además tengo stun Y voy a intentar matar Al menos uno Vale Porque son dos Pero bueno Este desafío por cierto Lo cambiaron Antes era matar Una escopeta Y una punta Pero ahora son dos escopetas Aquí lo tengo delante Además sin blindaje Se lo había reventado El segundo tiro le fallo Pero el tercero no Y como veis Cuando mato Grita el señor Menéndez Josefina De hecho me voy a callar La siguiente kill En principio vale Os lo voy a poner más alto Para que lo escuchéis Pero bueno Es bastante gracioso Ese desafío De un poquito esa referencia A la campaña de Black Ops 4 Pero bueno Aquí como veis Estaba buscando A ver si quedaba Algún rezagado Tumbado por la zona El tema de Había un humo Por ejemplo Meterme dentro del humo A ver si estaba Algún tío metido Aquí dentro del humo Y aquí veo a la A la Seraph Que digo voy a meterle Algún tiro para ablandarla Y digo Ah no pues mira Les doy el caldo Vale para que sepan Que tienen uno ahí Le meto la stun Que bueno Que el tío llevaba reforzado Y se pone a intentar Lutear el suministro En mi cara Le tengo que meter Creo que son cuatro tiros De escopeta Pero finalmente Como veis Lo elimino Y bueno Después de haberos Dejado repetido El audio En plan Como os digo Sin mi hablando Estábamos ya Tres para uno Ya había hecho el desafío O sea que Da igual Aunque no hubiésemos ganado La partida Aunque hagas el desafío Al principio de la partida Si tú haces las dos bajas De escopeta Y luego mueles Da igual No hace falta que quedes En ningún top Y bueno pues por ejemplo Ahí estaba Itaro Buscando por la parte de abajo Al que quedaba Era evidente que iba a estar Campeando en este Al acantilado En alguna roca Porque por la hierba No estaba tumbado Porque me he dado un paseo Con la escopeta Y no lo he visto Y pues tenía toda la pinta Yo como veis No tenía ya balas de ICR Pero bueno La escopeta a distancia llega Le meto tres escopetazos Y ya está Entonces ahí buscando Buscando como estáis viendo Lo intentábamos encontrar El tío iba a morir Porque la zona se iba a cerrar Justo en el centro Centro de lo que sería La montaña Con lo cual No tenía forma de subir Yo creo O como mucho Intentando ir rápido Por la izquierda Pero es que prácticamente Ni aún así Dije mira tío Voy por si acaso Igual no se ha dado la vuelta ya Y ha subido Y no nos hemos dado cuenta Pero no Es que ya el tío Realmente si está ahí abajo No puede subir Y nada Pues ahí buscando 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 Como veis Creo que era Itaro El que consigue colar la piña O Daikiri también Que estaba por ahí abajo Campeando De hecho Como veis Yo estoy bajando Buscándolo Y efectivamente Estaba ahí metido Entre rocas Así que como os digo Para que no os pongáis tristes Os voy a dejar Ese pedazo de clipazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!